Y bueno señores, señores, casi llegamos al final del programa, pero antes quiero mostrarles el trabajo del Camino del Guerrero, porque fue un compromiso del martes pasado, mostrarles cómo se vive dentro de las instalaciones del Camino del Guerrero. Ya vimos el Camino de las Guerreras, mujeres, hoy vamos a ver el de los hombres. Véanlo con mucha atención. Amigos, nos encontramos aquí en el Camino del Guerrero, aquí en la Colonia Independencia, en la Cerrada Niños Héroes. Y bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, vamos saludando a David. ¿Cómo estás David? Buenos días, ¿no? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues estuvimos hace unos días allá en el Camino de las Guerreras, vimos los avances que llevas. Y hoy que estamos aquí, me acuerdo que habíamos comentado de esta especie de barranca que había entre la calle, que de hecho le causaba muchas molestias al vecino, porque se... no sé el problema, si estaba yendo para abajo la tierra, si el problema de que hay un centro de rehabilitación aquí, no sé, pero vas muy avanzado en el trabajo. ¿Cómo le estás haciendo, David? Mira, realmente la calle ya se estaba desmoronando y empezamos con el mamposteo nosotros. Le hemos pedido apoyo a toda la calle y nadie nos apoya, inclusive aquí al vecino de los gallos tampoco nos apoyan. Entonces lo estamos haciendo gracias a las aportaciones de la gente que nos apoya. Nosotros hablamos con la gente, con los que vienen aquí a rehabilitarse y ellos son muy dados de corazón y hacen las cosas con nosotros para poder lograr todo esto. Entonces, pues hay gente que sí tiene buen corazón y hacemos las cosas, porque también ya se le pidió el apoyo al gobierno para que pusiera el mamposteo y nos arreglara la calle y no ha llegado ninguna respuesta de ellos. Entonces lo estamos haciendo de esa forma con la gente que colabora aquí o las familias que tienen aquí a sus internos. Vamos a recorrer un poquito porque también vemos que la construcción que dejamos con mucho entusiasmo hace ya un par de años, o un año más o menos, no podíamos echar la losa todavía del segundo piso. Ya vas en el tercer nivel con losa. Vas muy avanzado y lo que platicamos la vez pasada de que la gente es muy dada a decir que aquí es un centro donde te tratas muy mal a la gente. Vemos a los muchachos rehabilitados trabajando para los otros muchachos que están adentro. Bueno, ¿cómo ha sido ese caminar? Vamos a... Sí, mira, la verdad es que el estar luchando con la gente ha sido muy difícil para mí. He tenido amenazas de muerte, he tenido muchos problemas a través de las situaciones que se llevan aquí en el lugar, pero pues es que los hechos hablan más de mil palabras. La gente que sale y habla son las personas que aún no están en rehabilitación. Puedes ver y yo te voy a abrir las puertas sin ninguna restricción. Nada, ninguna restricción. Puedes hablar con quien quieras. Las personas están aquí en un estado casi voluntario, todos, porque se les da una terapia adecuada, alguna alimentación para que puedan poder absorber su terapia, poder estar bien para su pronta rehabilitación. Amigos, vamos a entrar ya a lo que es la sala de juntas del Camino del Guerrero. Gracias, amigo. Y pues vean el antes y el después en las imágenes de lo que se vivía y lo que se vive en este primer cuarto. Este es el primer cuarto que tuviste, ¿verdad? Esta era la primera área que tuvimos, no teníamos más, aquí es donde... Aquí se dormían, aquí comían, aquí hacían juntas, aquí hacían todo. Todo prácticamente aquí otro. Y ya, ahorita estas personas son las que van un poquito más adelante en un proceso, ya van casi para afuera, o sea, puedes evitar que quieras. Allá arriba está el internamiento, los que llevan un poco de tiempo. Y hasta arriba está el albergue, donde tenemos ya toda la gente de calle ya aparte, ya no las tenemos mezcladas, porque aquí estábamos todos, todos. Sí, oye, ahorita tocas un punto que es una pregunta, no sé si sea fácil contestar o no. ¿Tiempo promedio que una persona en rehabilitación debe permanecer aquí? Por lo menos seis meses. Por lo menos, promedio. Sí, es un promedio. ¿Puede ser más o menos? Puede ser más o menos, pero seis meses es recomendable para el cambio de la conducta. Ok, pues entonces vamos a ver arriba, ¿no? Pues aquí están ya, este... No, pues es que es un abismo, como vimos antes. Todavía las imágenes podemos ver cuando estaban con todo y cimbras, ya improvisando algunas sillas. Y pedías mucho alabanza, amigo. ¿Ese es el segundo piso, amigos? Este es el segundo piso, aquí es el área del comedor, aquí se ponen mesas, sillas, ya. Una mejor estancia, ¿no? Para ellos, porque se lo merecen. Claro, ¿no que está el comedor? Esta es la cocina, ¿pero vamos a la cocina? Ahora sí que vamos a entrar hasta la cocina. Vamos a entrar hasta la cocina. Y bueno, pues aquí vemos a los cocineros. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¿Qué tal la chamba? ¿Qué tal la chamba de cocineros? ¿Cómo se siente cocinar aquí? Bien, se siente bien. Símpete los bigotes, ¿acabas de comer? Sí, qué leo. Está bien, ¿acá cómo te sientes, amigo? Te tocó ahora sí que de lavar platos. Bien, y de aquí aprendiendo. Está bien. En la casa ahora aquí, ¿no? Sí, ahora que llegan a su casa otra vez, ya a lavar los trastes. Ayudan a la jefa. Claro, sin problema. Me da gusto. Y pues aquí vemos ya cómo están organizados. Miren la despensa que tienen, arroz, frijoles. Lo que deben tener mucho, pero se consume mucho y casi no hay es café. Eso es lo que también hay que pedir a la gente que se traiga sus tracias de café, ¿no? ¿Aquí qué hay arriba? Es la comida, es la comida. Ah, mira, carne. A ver, échale para acá. Mira nada más para que no, que les dan de comer cualquier cosa y que tortillas duras. La verdad es que es un abismo lo que vemos a lo que la gente comenta, ¿no? Claro, amigo, aquí es este, todo esto es parte de lo que él, él es el chef, este, Giovanni es el encargado de la cocina, él es el que cocina para todos. La verdad es que guisa bien rico, que a todos están bien a gusto, pues, a quien guste le puedes preguntar cuándo es la alimentación, aquí no podemos estar ocultando algo a nosotros, por eso voy a abrir las puertas para que vean que todo lo que se habla allá afuera no es nada de lo que se dice. Claro, pues mira, los hechos hablan más palabras, entonces, ¿tú eres el chef? Sí. ¿Cómo te llamas? Este, Giovanni, soy el cocinero de esta institución del Camino del Guerrero, ya que pues ya con día, este, nosotros y más que nada estamos agradecidos con mi papá David porque él es el que, pues, nos ayuda a mantener esta casa y ya a veces que no nos hemos quedado así sin comer y mi papá hace todo lo posible por conseguirnos de comer, porque, pues, antemano este grupo, pues, yo me acuerdo cuando empezamos y como todo, ¿no? Se empieza desde abajo y poco a poco va creciendo, ¿no? Y, pues, me siento yo bien, este, el cocinero es a mis compañeros, ¿no? A la gente de aquí y a la gente psiquiátrica que están allá arriba en la... Sí, eso está en la planta alta. Sí. ¿Tú llegas aquí por adicciones también? Sí, llegué por alcohólico. ¿Qué tiempo tienes ya rehabilitado? Yo, medio año. ¿Medio año ya? Sí, seis meses. Ok. Y aquí, con el Camino del Guerrero, ¿qué tiempo tiene que has estado viniendo aquí? Este, pues, ahora sí que, pues, yo tuve que llegar solo, porque ya no podía más con la enfermedad del alcoholismo, este, porque hay veces que la sociedad allá afuera, pues, ya, hasta te has a un lado. Entonces, yo tomé la decisión de venirme a anexar solo y mi papá me brindó la ayuda y, por la gracia de Dios, yo todavía llevo medio año aquí en esta institución, haciéndoles de comer y me siento a gusto. Bien, amigos, miren, nos encontramos estas, pues, son, liderazgo, son artesanías y el autor es el mismo chef. Tú las haces, ¿verdad? Sí. Y a ver, platícanos de qué materiales están hechas, por qué las haces, para qué las haces. Ah, pues, este, antemano, pues, este, el líder del grupo que es David, él nos apoyó con el material para que distraigamos nuestra mente, porque aquí contamos con talleres de manualidades, contamos con talleres de herrería, entonces, pues, esos están hechos a través de papel, de puro papel, y eso los manejamos a través del receso, los hacemos en los descansos. ¿Qué haces con estos materiales? ¿Los venden? Pues, este, cada ocho días rifamos las artesanías para que con ese dinero se compre lo que es pan, se compre lo que es café y, este, y no, más que nada para eso. ¿Cuánto cuesta una artesanía de estas? Por ejemplo, esta. Por ejemplo, ese lo estamos, por ejemplo, ese lo estamos dejando en 50 pesos, ajá, y hay de precios de 20, de 100, y, pues, cada ocho días se hace una rifa de 20 pesitos el boleto. Bien, ¿cuánto llegan a recaudar una rifa? Pues, es que depende, varía, porque hay a veces que se ve de 200, a veces 300, y a de lo de ahí, pues, se compra lo que hace falta aquí en la institución. Esa gente que lejos de la calle, te preguntaba yo, ¿qué es lo que arriba les ofrece? Mira, ahorita tienen igual un techo, no tienen, tienen sus cobijas, todo, ahí arriba les subimos su alimento, ya están ellos aislados solos, ya antes estaba todo revuelto, pero estamos en la otra fase de la losa, es donde vamos a empezar a hacer sus literas. Ahorita, terminando la losa, lo que nos vamos a enfocar es hacerle, mismo que el camino de las guerreras, hacer literas con todos los fierros, todo lo que somos. ¿Cuántos, perdón, cuántos indigentes tienes allá arriba? 40. ¿40 allá arriba? Sí. ¿Y de los 40 no ha salido un solo familiar? No, no hay ningún familiar, no hay. ¿De qué edades? De 16 hasta 50 años, 60, yo tengo un señor ya de 80 años. Ok, y me llama mucho la atención, de 16 años, ¿no recuerdan quiénes son? No saben quiénes son, no dan nombre, no dan datos, ya están perdidamente, o sea, no nos dan ningún dato. Ok, ¿podemos subir allá? Claro. Vamos así rápido para, va a sacar unas imágenes rápido porque nos tenemos que ir. Imagínense ustedes que allá arriba encontramos a jóvenes de 16 años, bueno niños, de 16 años encontramos un joven de 21 años, 28 años por ahí, lo quemaron vivo, vive afortunadamente, pero nadie lo quiso atender. Esto se los vamos a mostrar el próximo martes, 9 de la noche, a través de NTV, porque es importante que vean cuánta miseria, y no digo de la gente que vamos a ver ahí, cuánta miseria hay en esta gente que está afuera, cuánta gente abandona a sus familiares por miserables y no los familiares que están abandonados, sino la misma gente que abandona. Qué miserables son en dejar a su ser querido a la calle, ¿por qué? Porque están enfermos mentales, por lo que ustedes quieran y manden. Eso lo tenemos, tenemos ya las imágenes, ya vieron que estamos en el documental, el próximo martes tendrán esa nota.